...verde y llegó este momento que tanto nos... ¿Están preparados? ¿Listos? ¿Preparados? ¿Llegó este momento que tanto nos gusta? Perdón, perdón. Afuera, afuera. A su lugar. ¿Pero qué les pasa? ¿Están ansiosos? Manejen la ansiedad, les digo, por Dios. ¿Eh? ¡San Teresa, por Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! Por favor, van. Llegó este momento que tanto nos gusta. ¿Quién está bien? ¡Ay, Karina! ¡Tiempo! ¡Ven! ¡Papá! ¡Papá! ¿Las papas dónde están? Acá, 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 las papas, yo las busco. Yo busco las papas. Vale. Me sorprende. ¿La tortilla te gusta con cebolla? Cebolla. ¿Blanca o morada? Blanca. ¿Algo más? Bueno, sí, los huevos, obvio, ¿no? Los huevos no estamos aquí. Ok. Tres papas. ¿Dónde están las papas? Acá tengo las papas. Ya vamos con el... Perdón. Un poco desorientados que estaban los cocineros cuando escucharon la consigna. Les quedó claro que la primera entrega es un sándwich de atún. Sí. Que tienen una idea ahí con los posibles ingredientes. Exacto. La segunda, una tortilla de papas. Lo tercero, lo tercero es esta tarta. Sí. ¿Qué es? Una tarta con panceta y queso. Y queso, sí. Es una tarta francesa, típica francesa, y cuando uno estudia cocina, es de lo primero que aprende, porque tiene que hacer una masa brisé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!